hola qué tal amigos un saludo cómo estáis bueno qué vamos a hacer o qué sé pues ya está viendo vamos a ver diferentes formas de alimentar en este caso a nuestra placa una lilygol la th 72 y vamos a ver cómo la podemos alimentar tenemos varias formas hay más formas eso sí verdad vale pero en este vídeo explicaré esta y luego ya más los vídeos explicaré otras como placas solares y otras cosas que hay la placa ya sabes cuál es que es esta de aquí y bueno en el canal siempre utilizamos la protoboard para el tema de explicar prototipos y cosas de ese estilo y utilizamos la mb 102 que es una placa que lo que hace regular el voltaje tiene una entrada de 7 a 12 voltios y una salida que se pueden configurar las dos para cinco las dos para tres con tres una tres con tres otra con cinco voltios depende de lo que vayamos a utilizar vale el soporte bueno pues está entre los 800 miliamperios 850 miliamperios más no lo aconsejo porque empieza a calentarse demasiado y tiende a quemarse los reguladores tienden a quemarse vale este es otro modelo de mb 102 más pequeñita pero viene a ser exactamente igual cambia un poquito el formato es configurable los dos lados esto tiene un micro usb este tiene un usb tipo am pero bueno al fin y al cabo si es exactamente igual con interruptor sin interruptor bla 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 pero es lo mismo vale bien bueno esto para alimentar esto que recurrimos a este tipo de transformadores mirar es un transformador que está en 12 voltios esta placa soporta entre 7 y 12 voltios de entrada vale entonces estos transformadores lo podéis comprar es muy barato general y esperé por un euro y pico un euro 50 que recordar o bueno yo también os aconsejo que les eche un vistazo en muchas casas porque son los típicos transformadores que traen los routers de internet los dsl y los de fibra seguro que por ahí tenéis alguno perdido ahora iré a buscarlo y no lo encontraréis seguro os jodéis es broma vale pero seguro que no lo vais a encontrar bueno pero si no encontráis fijaros que el voltaje de salida que os diga sea 9 voltios o 11 voltios vale más no más se quema alguno me preguntáis aguantaré 15 voltios no no lo aguanta vale lo he probado bien que bueno mira para que lo comprobáis evidentemente por aquí tengo yo uno conectado y vamos a recorrente lo veis ahí tenéis este es que no tiene ningún ningún led que encienda pero bueno estáis viendo que enciende perfectamente y si estuviera malamente estaría aquí por aquí arriba un arillo es verdad que es que le cargué un programa para que me enciendiera el led no me acordaba y claro cuando le cargas un programa tarde un poquito vale estáis viendo que yo le dije que me fuera rotando el led de rgb de la plata vale entonces bueno ya que viene que funciona toma ya mira a ver cabrón me ha dejado por mentirazo dijo pues sí bueno venga no ya es broma ya habéis visto de acuerdo esta es una opción bien bueno apartamos veréis estas opciones mirad esto esto y esto bueno esto sin esto ahora mira esto diferente esto son transformadores directo directo a qué me refiero 220 voltios de corriente con 220 voltios de corriente alterna de entrada 5 voltios de corriente continuo en salir mira el transformador es una cosa enana si es que casi es igual de grande que la placa el joyo bueno pues esto aguanta medio amperio y esto aguanta un poquito más un amperio ventajas porque minúsculo a ver imaginar estas dos cosas en una cajita en una cajita pequeñita yo tendríamos montada la placa sin ningún problema y la protobalina cam cabe solo vale entonces la ventaja vale son pequeñitos bueno tenéis que adaptar siempre que es lo que yo digo que comprobéis siempre cuánto va a consumir vuestro proyecto no sólo la microcontroladora sino todo lo demás que tenga de donde servo etcétera para no sobrecargar la fuente de alimentación esto decía es porque va directo a 220 voltios esto que es jose esto ya son reguladores más profesionales son como la mb 102 pero permite un marco vale esto tiene un margen de entrada hasta 30 voltios y margen de entrada de salida hasta 30 voltios qué ventaja tiene bueno la tienes un propio voltímetro le podemos regular y esto tiene 3 amperios esto es capaz de soportar 3 amperios al voltaje que nosotros le indiquemos con este regulador aquí esta resistencia ajustable de estrellador vamos regulando y estimulante al voltaje vale esta pues esta como esta pero esta esta es de estas polluas esta va a gimnasio estos si mal no recuerdo que eran creo que eran 7 o 8 amperios no me acuerdo pero si esta esta cuenta con una burrada no está de 10 amperios ya está de 10 amperios y con el toroide y además tiene los disipadores fijaros los disipadores que lleva para disipar calor y esto ya son palabras mayores igual disiparencia ajustable perdón disiparencia ajustable para el voltímetro solo que marca mucho más amperaje vale eso evidentemente él necesita una fuente de alimentación de este estilo pero con mucha más potencia de entrada tiene que aguantar más amperaje de nada sirve que éste se haga para aguantar 10 amperios y la fuente de alimentación que le pongáis sea de 3 amperios o de 2 amperios el si aguantará sin ningún problema pero ella no en el momento que le cargáis a lo que venga aquí detrás le carguéis más de lo que ésta soporta la quemáis él no se va a enterar pero a ésta sí vale entonces esto va siempre por porción así acordaros este es el que tiene que aguantar porque es el que va a regular el voltaje que necesitemos pero el que le suministra el voltaje a él también tiene que tener ese aguante ¿de acuerdo? bueno esta es otra forma y ahora vamos a recurrir a las típicas baterías ¿vale? estas son baterías de litio bueno esta no mirad esto lo voy a explicar esta bueno esta es la típica 18650 esta es la 14440 no la 14500 y luego ha salido otra que estoy esperando que llegue es una 26 o 24 no me acuerdo porque me han dado por encima de la semilla y estoy esperando que llegue aguanta no aguanta no da muchísimo más amperaje mirad esto el fabricante mirad lo que dice 3,7 voltios 19,900 miliamperios estas son casi 20 amperios imaginaos lo que es capaz de aguantar esta lo que es capaz de suministrar ¿eh? José son 3,7 voltios ¿qué hacemos? juntamos dos ¿vale? el positivo al negativo de la otra y las dos por la salida por aquí ya tenemos 3,7, 3,7, 7,14 7,14 ya podemos alimentar a esta o en algunas microcontroladoras que permiten por el VIN o por el VUS un margen de voltaje como los arrodinos que permiten entre 7 entre 7 y bueno el fabricante dice 7,18 o 7,21 yo nunca recomiendo más de 7,15 ¿vale? pero bueno ahí por ejemplo podéis poner dos de estas o dos de estas el tamaño va asociado esta tiene 3000 miliamperios que son 3 amperios va asociado a la capacidad de amperaje la capacidad de carga capaz de darle ¿vale? estas son iguales ¿eh? esta de 1200 miliamperios un polímero y esta de 500 miliamperios es más chiquititas ¿vale? estos son cómodos porque estos vienen para que la pongáis en sus cascasa y vienen bien muy cómodos ¿vale? y luego ¿qué tenemos? pues mira esto, esto lo utilizo yo bastante esto es una pila de 9 voltios que compramos en cualquier tienda, en cualquier supermercado ¿eh? con su conecto y ahí lo tenéis yo espero que se encienda el de ahora ¿por qué digo que es muy cómodo? pues porque esto lo podéis comprar en cualquier sitio entonces tenéis esto, más esto, en una caja, más un sensor por ejemplo venga de movimiento José y un sistema de SMS con una 100-800 que cada vez que detecte movimiento en el campo, en el bosque pues manda un mensaje diciendo que hay alguien venga, manda un sensor de movimiento, un sensor de fuego ¿vale? cada vez que detecte un incendio, un fuego, os manda un mensaje ¿vale? es la ventaja, es muy versátil porque nos la llevamos ¿vale? y después tengo esta, que es la misma, pero es una batería esto es lío, mirad ¿lo veis? lío, tiene su cargador de USB por aquí abajo yo siempre llevo la jugoneta un par de ellas lo van a cargar al enchufe del mechero y van cargándose entonces claro, esta la tengo esta es la tía, dando la potencia hostia, ¿qué me quedo sin ella? pues ¿qué es lo que hago? pues voy corriendo y si no tengo otra, le pongo una pila ¿vale? bueno, ya habéis visto que tenemos distintas formas de alimentar a nuestra plaquita ¿de acuerdo? bueno, como siempre digo, si tenéis cualquier duda pues me la comentáis en los comentarios del vídeo o me mandáis un mensajito y ahora por aquí arriba, o por aquí abajo, o por allí, no sé por dónde saldrá os aparecerá un vídeo de que dice YouTube que será el último que yo subí al canal ¿vale? pues amiguetes, nos vemos en el próximo hasta la próxima, un saludo a todos